Basta ya, ya no quiero más triste No lo puedo creer, qué alegría, qué alegría que ya estás libre Sí, amiga, por fin, te hice caso, me porté bien y me dieron libertad condicional Pero prefiero que ya no me digan gata, ya Quiero que me digan por mi nombre, Cindy, mejor ¿Y te sirvieron los condimenteros que te hice? Claro, claro, ahí los tengo y no sabes la suerte que me trajo a mi carretilla Ven, 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 quiero enseñarte Mira, aquí están Ha llegado en un momento preciso, no sabes todos los planes que tengo para el negocio ¿Me vas a dar chambestre yo? Vamos a ser socias ¿Socias? ¡Hello, hello! Hola, darlings Ay, mamacita, a ver estas puntas Uy, más secas que el rascador de olla, no Yo tengo un producto de aceite de oliva, vas a ver cómo te van a quedar Uy, esos labios más secos que la pila de la guarapera esta Tengo un gloss de mandarina que vas a ver cómo van a brillar A ver las manitas A ver, muestra, muestra, muestra Uy, cortadas con A, chijita No, se llena en la cana, ¿no? Nos cortaba la dinamita, bien bonito Ah, la cana Cindy cometió un error Pero ya pagó por eso Ahora va a trabajar conmigo, así que no tienen nada que temer Ay, Estrella, no seas alucinada ¿Cómo yo lo voy a tener miedo? Más bien me probó que echarle un kilo de papa a su caldo Porque está bien flaquita Más bien, dile a la guarapera que se está pichando de miedo ya Yo no tengo miedo, Sagina Lo único que estoy pensando es que la Estela, el Pedrini Y ahora está la Chilindrina también Todas ahí en rehabilitación Tranquila nomás, amiga, yo no te voy a charear Ay, mira, flaquita, no le hagas caso a acá a la botijona Yo soy Margarita del Prado Cutipa Pero me puedes decir Maggi Y acá a la botijona le puedes decir Tonga Y boletita es su sandella seca, por favor, ¿ah? ¿Qué negocio se trae en este lado? A ver, suelta Vamos ¿No vas a ir al hospital? Le voy a llevar unas cosas que he comprado Estoy ocupado, Don Elisa Tengo muchas cosas que hacer Aparte necesito que me firmes estos documentos ¿Y ahora qué son? No habrás metido la pata con la sunata otra vez, ¿no? Son trámites de rutina, revisa si quieres Oye, ¿para qué? Total, si has metido la pata ya me enteraré Como siempre Vamos, pues Ya, ahorita te doy el alcance Y no te preocupes Que ahora sí estoy haciendo las cosas bien Te espero fuera Laurita, qué loco tener un primito recién nacido en la familia Es chistosito el Criteran Tiene bastante de nosotros Podría decir que es de la familia Obvio, son primos, ¿no? Pucha, me da penita a mi tía Está recontrapalteada Porque Armando, pues El que está con Lili No quiere reconocer el calato Laurita, Laurita Tráeme esos tallarines ¿Eso tallarines qué has hecho? Al toque, al toque, Laurita Pero, ¿me puedes dar de comer? Es que se me duele la mano Por favor, en la boquita Avioncita, avioncita Más cerquita Más cerquita Más cerquita A ver, este, ¿tú por qué le estás dando de comer en la boca al mutante? Explícame Florencia, a mí Aníbal no me interesa Solo somos amigos Tengo la mosca muerta Que ya me enteré Que su mamá está haciendo campaña para que estén juntos Ah, claro Tú debes estar feliz, ¿no? ¿Viste qué? Ya te he dicho que no me interesa Si quiero, te lo regalo Ya, pues, Laurita Tampoco te pases a pachotear hacia la gente Ay, mira, Aníbal Si tu mamá no fuera dueña de todo esto Te botaría en dos patadas No me causes problemas ¿Cómo finge la cínica mentirosa? Se hace la digna Tremenda interesada Muchos están peleando por mí A su madre, esto lo deberían ver mis amigos del cole que me hacían bullying Aníbal Teton, necesito ir contigo, ¿ya? Vamos Un momentito Yo no voy a ningún lado contigo, señorita Así que voy a comer mis taglines que me han preparado mi Laurita con mucho amor ¿Ya? Así que Saca la cola, saca la cola Aquí está ¿Qué? Me voy a comer a otro lado Soporto Teton Tetoncito Pobre de ti Que estés intentando con el mutante Ya sabes, te tengo chequeadasa Ya te he dicho que no me interesa a él ¿Por qué una vez no le dices que te mueres por él? ¿Y a...? ¿Cómo me voy a morir por él? Yo jamás me moriría por un pitecantropus erectus Yo mínimo debería ser con un doctor en física molecular Aparte, solo vine por acá porque quería churros Quería comer churros, sí Mira, tú podrás ser muy inteligente y saber mucha biología Pero te mueres por Aníbal Acéptalo Estás frita ¿Qué? Pero, Estrellita, la cocina no Porque tú sabes que yo para la cocina soy malaza No, sí, Indy Yo prepararía los chifles y tú los vendes Así vamos 50-50 ¡Mmm! Negocio redondo Además, te voy a empezar a enseñar Cómo hago yo el ceviche Porque tienes que prepararlo igualito Pero eso sí, ¿ah? Tienes que estar bien atenta No, no, si tú sabes que yo soy recontrachamba, amiga Más bien, ¿tú dónde vas a vender? Me voy a comprar otra carretilla Es que quiero expandir el negocio Quiero que conozcan el ceviche en todos lados Se va a llamar mi lucerito 2 Qué chévere, amiga Bueno, tú sabes que yo soy recontrachamba Así que tú dame la mercadería No más que yo la vendo al toque, ¿ah? Al toque la vendo Mira, Sim Vamos a ser socias Pero con una sola condición No, eso, amiga, no Ni me lo tienes que decir Así como yo le dije a la loca A tu amiga de la peluquera Y no voy a chorear más Y yo no me quiero regresar a la canadera Mira, la condición que te voy a poner Es que si te encuentras con otra amiga Que hayamos conocido en Santa Mónica Le des una mano Así como yo estoy haciendo contigo No, eso ni me digas, amiga Yo de verdad te lo juro Con tal de no volver a caer en malas manos Lo que sea, recontrachamba Más bien, ya, explícame ¿Cómo se hace de tu cevichito? No, manos a la obra A ver Aguanta, aguanta ¿Cómo vas a hacer pez pollo? ¿Ves que esa cosa existe? ¿Qué cosa es del injerto? No, no es ningún injerto Es un pez y es muy rico Mira Por ejemplo Aquí tenemos el pescado Cómo está la mamita más linda del mundo Doctor Elisa No era necesario que me compres nada Por supuesto que sí, hermana linda Para ti todo lo mejor Ay, ay, este bebé Mira, por cómo Está hermoso Hermana ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te sucede, Olivia? Basta allá Ya no quiero más tristezas Basta allá